A la cárcel fue enviado Brian Parra Florian de 22 años como presunto responsable del homicidio de Diego Armando Lima Martínez, hijo del líder comunal del barrio Francisco Javier de Valledupar. Este hecho ocurrió el 3 de julio del año 2022 en el sector en mención luego de que la víctima recibió dos puñaladas en medio de un hurto. Brian Parra Florian fue capturado por la policía Sijín y posteriormente enviado por un juez a la permanente central de Valledupar. La aprehensión se desarrolló en el barrio La Nevada de la capital del Cesar en el marco de un operativo coordinado con la Fiscalía Octava Especializada por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado. Asimismo, se dio a conocer que el señalado registraba anotaciones por el delito de tráfico, fabricación y portes de arma de fuego o municiones. De acuerdo a las investigaciones de las autoridades, Parra junto con otro sujeto abordaron a Diego Armando para despojarlo de sus pertenencias. Al parecer la víctima opuso resistencia y fue apuñalado en dos oportunidades. El hombre rápidamente fue trasladado a un centro hospitalario en donde falleció.